¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil vacayas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Ando usted en México al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma voy descansar Pero tu memoria nunca De mi vida Será borrada Mi sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas 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 Oía alzo mi voz Al viento Dejando saber Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerza Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz al viento, dejando saber Saber y sentimientos